La situación económica actual ha hecho que muchas personas quieran emprender. Ligi Consultores Internacional te ayuda a emprender, pero aprendiendo a gestionar de manera óptima e inteligente ese espíritu iniciador. Estructura inicial de tu idea de negocio, plan de empresa, organización interna y externa. Todos los ámbitos a gestionar a la hora de emprender estarán cubiertos con nuestra consultoría para emprendedores. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. El asesoramiento inicial y el presupuesto son gratuitos y sin compromiso.